Más de 2.000 autos de servicio público vienen siendo afectados directamente por el desabastecimiento del gas licuado de petróleo que se presenta en los más de 30 surtidores de Chimbote y Nuevo Chimbote. Cabe indicar que el 60% de las unidades que brindan servicio público y que cubren la ruta de Chimbote a Nuevo Chimbote y viceversa cuentan con el sistema GLP, por lo que corren el riesgo de verse obligados a paralizar si se acentúa el desabastecimiento. Según conocedores de esta problemática, lo más probable es que en las próximas horas queden desabastecidos los surtidores de combustible y se suspenda el servicio público. Entre las causas que se maneja esta problemática se debería al mal tiempo y la mar, como también la probabilidad que sería parte de una estrategia para subir el precio del combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!